de hoy. ¿Cómo valora usted el primer mes del gobierno de Luis Abinader? Vamos a ver qué dice la gente acerca de cómo, qué opinión le merece las decisiones que se han tomado por el gobierno de Luis Abinader. Muy nuevecito todavía, ¿verdad? Un bebé prácticamente si se pone uno a analizar. Pero bueno, háganos el feedback. 421-829-451-3381 Esa es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Bien. Continuamos entonces con el contenido de nuestro programa en el día de hoy. Abinader se dirige al país en primer mes de su gobierno. Anoche, ayer tarde me enteré así medio como de sopetón. No se anunció mucho parece, sino que fue como medio rápido. El anuncio salió en redes de que el presidente iba a hablar. Habló unos 10 minutos. Se refirió a temas puntuales. Cuatro, cinco minutos y algo. Cinco minutos. Se refirió a temas puntuales. No fue un discurso. En realidad fue como una, vamos a llamarlo una intervención breve del presidente. A veces en una inauguración se habla más. En la noche de ayer el presidente del país, Luis Abinader Corona, se dirigió para cumplir el primer mes de su gobierno con un breve discurso de aproximadamente cinco minutos. El mandatario ofreció una especie de resumen de las acciones llevadas a cabo. Mira, lo maquillaron al presidente. Sí, ese fue el elemento más que llamó más la atención. Ajá. El maquillaje y el delineador. Al hablar sobre los pasos que ha dado su gobierno en el sector salud y enfrentar la pandemia del COVID-19, reiteró que el gobierno decidió incluir dos millones de dominicanos y dominicanas en el Servicio Nacional de Salud para que en este año 2020 todos tengan una cobertura universal y gratuita para nuestros compatriotas. Dijo además que están realizando un levantamiento de toda la estructura del gobierno para ver dónde malgastaban el dinero de los dominicanos, refiriéndose al gobierno anterior. Recordemos que ha sido varias las denuncias de irregularidades, mal manejo y corrupción hecha por el mandatario y otros funcionarios de su gobierno. Ahí está el discurso breve. Quizás sería bueno hasta oírlo, repetirlo, porque son cinco minutos y tenemos tiempo. Giovanni, ¿qué te parece si lo repetimos completo con audio para que el público y nosotros recordemos lo que dijo el presidente en el día de ayer? Bueno, mientras tanto, yo voy a saludar a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amados. Buenos días, Geryan. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Saludar a una ferviente espectadora nuestra del programa, de la Tática Taberas, que siempre ve el programa. Bueno, saludos para ella. Un abrazo desde acá. Vamos a ver el discurso de don Luis Abinader del Corona. Adelante. Un mes tomé juramentación como presidente de la República. Y hoy quiero hablarles a ustedes, dominicanos y dominicanos. Son ustedes quienes me libieron. Son ustedes quienes votaron por un cambio. Son ustedes con quien vamos a transformar este país. Entonces dije que este sería un gobierno transparente y que rendiría cuenta siempre. Ayer presenté mi declaración jurado de bienes y esta es la primera vez en la historia que se hace de forma formalizada y transparente. Hemos hecho muchas cosas en estos primeros 30 días de mandato. Desplegamos una intensa agenda de reforma para hacer real el cambio que te prometimos. Lo primero fue acometer las acciones urgentes que el COVID-19 nos obliga. Decidimos incluir 2 millones de dominicanos y dominicanas en el Servicio Nacional de Salud SENASA. A partir de este mismo año habrá cobertura universal y gratuita para todos nuestros compatriotas. Este es el plan más ambicioso que jamás un gobierno ha puesto en marcha en el sector salud en la historia de nuestro país. Este plan de acción, iniciado ya para contener la expansión del COVID-19 incluye realización masiva de pruebas PCR, la contratación de mil médicos que estaban desempleados, la habilitación de más laboratorios públicos y la autorización a laboratorios privados para realizar más pruebas, incremento en la disponibilidad de camas y la inclusión y participación de los ayuntamientos y organizaciones sociales en el manejo de taxistas. La pandemia no discrimina entre picos y pobres. Ningún ciudadano va a enfrentar esta crisis que atentra contra sus vidas solo. Estamos a su lado para ayudarlos. Sin embargo, no hemos descuidado el efecto de prioridades. Destinamos ya 40 mil millones de pesos para que todos los jóvenes de la República Dominicana no pierdan ni una sola oportunidad de su futuro. Pusimos en marcha planes para nuestra educación pública, tanto en recursos materiales como en la formación y capacidad del profesorado. Nos hemos adaptado rápidamente a las circunstancias que nos han puesto la crisis, porque a nuestra llegada no existía plan alguno previsto. Asignamos recursos especiales a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, para que sus estudiantes puedan tener educación virtual y salvar sus eventos. Estamos invirtiendo más de 420 millones de pesos para que el sector turístico se recupere como motor que es de la creación de empleo y la economía de nuestro país. En el sector de infraestructura, arrancamos la planificación para iniciar la construcción de la autopista de Lamba, de Santiago a Puerto Plata. También convertir el puerto de Manzanillo en un gran centro de operaciones logísticas y de generación de energía para crear miles de empleos. Así como el proyecto de 3.000 habitaciones hoteleras en la zona turística de Pedernales, siempre respetando nuestro medio ambiente. Para impulsar el campo, colocamos a través del Banco Agrícola 5.000 millones en créditos para los productores a tasa cero. La reactivación económica y la generación de empleo necesitan que movilicemos todos los instrumentos de inversión que tengan a nuestro alcance. Hemos eliminado estructuras paralelas, organismos superfluos y estamos haciendo un levantamiento de toda la estructura de gobierno para ver dónde malgastaban el dinero de los dominicanos y las dominicanas. Tengan por seguro, nadie quedará impune si ha malversado el dinero del pueblo. Por ello designamos un Ministerio Público Independiente cuya procuradora debe actuar con autonomía y solo guiado por la Constitución y las leyes de la República. Un cambio trascendental en nuestra historia. Apenas comenzamos y nos queda mucho camino por recorrer. Hemos empezado a dar los primeros pasos y vamos a hacerlo con ustedes. Porque el cambio es una tarea de todos. Es un propósito compartido y entre todos hacemos el mejor equipo. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Bien, bien, ese fue el breve discurso del Presidente de la República, Luis Abinader Corona. Ayer ya. Bueno. Bueno, pero es que todo lo que él dijo allá lo sabíamos. Sí, sí. Es una especie de un resumen. Sí, él hizo rindiendo cuenta. Una especie como de resumen de lo que ha sido su gobierno. ¿Su inicio? ¿Cómo? ¿Su inicio? Sí, su primer mes de gobierno. Yo esperaba un discurso de toma de decisiones, ¿verdad? Donde se iban a informar las nuevas medidas con relación al COVID, las respuestas con relación a lo que la gente está pidiendo sobre el toque de queda. Yo esperaba otras cosas. Esperaba que se refiriera al tema de la educación. Porque recuerden que estamos hablando del Presidente de la República. No estamos hablando de un alcalde. Estamos hablando del Presidente de la República que naturalmente cada vez que toma la palabra o que avisa que va a dar un discurso, que... Crea expectativas. Crea unas expectativas y todo el mundo esperaba específicamente lo que es el tema del COVID, que se hablara de las nuevas medidas que se van a tomar con relación a la situación del COVID a propósito de que la gente está pidiendo el cese del toque de queda, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, hay una corriente de opinión y una tendencia de que sea eliminado. Y la gente esperaba, por lo menos yo esperaba, que él se refiriera a ese tema. Esperaba que se refiriera al tema de la educación, con relación a lo que está pasando, tanto el conflicto interno que hay dentro del Ministerio de Educación, con relación a los directores distritales y regionales. Así como también esperaba a que se refiriera ya al plan de inicio del proceso de capacitación de los docentes que inicia el próximo 18, estamos hablando en esta misma semana, inicia ese proceso de capacitación de los docentes y esperábamos a que se refiriera a esto y si se quiere ya al plan de inicio de preparación de lo que tiene que ver con el año escolar. No fue así, básicamente se limitó a repetir lo mismo que se ha dicho durante todo el mes, volvió a recalcar con aquello de la corrupción, diciendo que van a investigar en cada institución y aquí creo que falseó un poquito el presidente, cuando decía vamos a investigar, no, no, es que ustedes vienen acusando desde hace tiempo y se supone que ya ustedes saben quiénes son y dónde están. Desde el principio se viene diciendo que hubo corrupción aquí, corrupción allá, entonces se supone que en vez de decir vamos a investigar a ver si alguien, que fue así, si alguien utilizó o malgastó fondos del Estado. Creo que ustedes lo vienen denunciando desde hace tiempo, de que el gobierno pasado fue... La nota que tengo aquí... ¿La podemos escuchar? Dice, dijo además, están realizando un levantamiento de toda la estructura del gobierno para ver dónde malgastaban, eso quiere decir que él está afirmando que malgastaban, pero están determinando cuáles son realmente esos gastos... Pero si cuando tú escuchas el discurso, él habla de que nadie en el caso de él quedará impune, o sea, es un discurso repetitivo el de la corrupción como aparentemente para mantener a la gente en esa expectativa. Yo considero que el presidente ya debe asumir sus funciones desde el punto de vista del presidente de la República, en funciones, no de campaña, y tratar de focalizarse, ojo con esto, con lo que estoy diciendo, focalizarse en los puntos que la República Dominicana necesita. Mira, mira, hay una cosa, es que el Estado Dominicano es un Estado muy grande. Hay que tomar en consideración que en un mes tú no puedes hacer un escarceo completo del Estado. ¿Pero entonces no lo mencionas? Hay que darle el beneficio a la dos. ¿Pero entonces dejarla aparte? Porque tú tienes que colocarte en el contexto. ¿A qué se está refiriendo el presidente y sobre qué está planteando esto? Es el Estado Dominicano donde hay... Señores, aquí hay una vaina que se llama Instituto de la Aguja, ¿qué es eso? ¿Por eso no hablaron una gente ahí? Por eso te estoy diciendo, me acordé cuando tú estabas hablando del Instituto de la Aguja, ¿qué es eso? Y la Aguja, y la Aguja. ¿Pero qué es eso? ¿Fabrican agujas? Sí, no. Pero nombraron una gente ahí, en principio se criticaba eso, de la Aguja, que era eso, por ahí nombraron una gente. Entonces, con esto concluyo. A lo que yo me refiero es que en este momento de tanta sensibilidad, miren, la situación económica que está viviendo la República Dominicana y el mundo entero, la situación de salud y la situación de educación deben ser ahora, por lo menos para el presidente, ya para la Procuraduría ahora es otra cosa. Que mira Germán, tome un discurso y diga todo lo que ella quiera. Mira Germán, pero el presidente tiene que focalizarse en los problemas básicos de la República Dominicana, que son ahora mismo salud, educación y economía. Y economía, déjate de estar levantando expectativas con relación al tema de justicia, déjale eso a la justicia, déjale eso a la justicia, y al fin y al cabo, enfócate en lo que te corresponde como presidente de la República, que es atacar los problemas fundamentales que afectan al país en estos momentos. Francis. Mira, Luis Abinader, de hecho, nos dio muestra desde el inicio de ser un hombre que trabajaría de forma transparente. De hecho, una de las medidas o políticas de nombramiento más novedosa fue la de planificar a través de un Twitter, de Twitter, de la red social Twitter, sus menciones acerca de quién estaría al frente de alguna institución. Es decir, planificó la designación de su gabinete a través de Twitter. Eso siempre lo vi innovador, pero sobre todo transformaba la opinión pública de la especulación a proyectos concretos de designación que daba paso también a que la población tuviera la oportunidad de evaluar previo a su designación a esos funcionarios. De hecho, pudimos ver cómo nosotros definíamos los nombramientos de cada uno de los que él fue dando, alejando la especulación, siendo concreto, firme. En lo de ayer, diría yo que por la misma situación en la que hemos vivido en pandemia, de corta transición, de apenas de un mes, también él ha ido dando pasos que tienden a poner en contexto en qué se está ocupando el gobierno de la República Dominicana dirigido por Luis Abinader. Ciertamente que ya sabíamos parte de esas acciones, como es en salud, como es en los procesos de activación del campo a través del Banco Agrícola, que es una información importantísima porque dentro de toda esta carga económica que ha resultado tener el gobierno desde que inició la pandemia, el Estado, hay que recordar que Luis Abinader está dando continuidad a lo que ha recibido del pasado gobierno. ¿Eso incluye salud también? Todo. Porque el Estado es el mismo en condiciones organizacionales. Ahora, el presupuesto, Luis Abinader apenas ha podido hacer un complementario que le dé respuesta a lo inmediato. O sea, que tú estás afirmando que todo lo que se está haciendo en materia de salud actualmente es lo mismo que todo el gobierno pasado. No, no. Tú puedes mencionar. Me estoy hablando de la carga económica que ha resultado para el Estado Dominicano el problema de salud. Que con la innovación de la transformación que Luis Abinader le está dando, porque si te puedo decir que la torpeza más grande que ha tenido el gobierno pasado fue que nunca se interesó en hacer pruebas. ¿Cuántas pruebas están haciendo? ¿Tú le estás dando seguimiento a eso? Le estoy dando un poco de seguimiento, sí. Pero fíjate una cosa. ¿A que tú no puedes decir? Sí, porque es que están dando datos, porque incluso hay lugares donde han suspendido y donde han establecido. Entonces, con la parte de la economía como él la recibió, que fue basada en clientelismo y aprovechamiento de los recursos del Estado comprobado, que tú criticaste también junto con nosotros, de qué ha servido el Estado de emergencia para el gobierno pasado y cómo lo ha recibido Luis Abinader, sacando desde abajo y transformando lo que ha podido al punto que no podríamos decir que sería lo mismo de salud pública pasada a la de hoy, porque hoy hay mil nuevos puestos médicos que eran necesarios para poder enfrentar. Eso todavía no está en funcionamiento y tú lo sabes. Eso no está en funcionamiento y tú lo sabes. Esa parte, por lo que lo dijo el presidente, entonces, me va a decir que no está en funcionamiento tampoco los 5 mil millones que anuncia para activar el campo a tasa cero. Vamos a ver, vamos a ser sensatos y mirar lo que estamos presenciando, estamos analizando lo que él dijo y por eso yo estoy hablando de que con la proyección que ha llevado Luis Abinader, no está dando un paso de transparencia y sobre todo de hacerle saber a la población que no lo está haciendo solo, que requiere de que la población esté enterada, cosa que nunca hacía aquel que está hablando más después que no es presidente que lo que cuando él fue presidente. En ocho días ha hablado más o hemos escuchado la voz o el timbre de voz de Danilo Medina más que cuando él fue presidente en ocho años. Luis Abinader es lo distinto y es lo que yo estoy apostando a que la República Dominicana siga respirando aire distinto, porque apestaba ya el otro. Bueno, mira, si saca de contexto el discurso del presidente, indudablemente que va a encontrar todo lo que dice Yerian. Ahora, si lo traes al contexto te darás cuenta que lo que está haciendo es un resumen de las cosas que se han ido mencionando que el gobierno ha estado haciendo. Algunas probablemente todavía sean propuestas que no hayan comenzado por razones que nosotros no tenemos información fidedigna sobre eso, como el asunto de la contratación. Ya se sabe que han contratado médicos, pero bueno, hay una intención y se ha dicho públicamente por el presidente de la República lo que quiere decir que no pienso yo que mañana va a saltar él con que no, no se van a hacer esas contrataciones porque no hay cuarto. Si lo dijo es porque tiene el presupuesto para eso. Entonces, yo lo que pienso es que hay que dar un poco el beneficio de la duda porque indudablemente que lo que ha habido aquí es una información, un pase de lista de las cosas que hemos venido haciendo en 30 días, que incluso comenzó su discurso de toma de posesión diciendo este va a ser un gobierno de la transparencia y en la rendición de cuentas. Con esa misma frase comenzó Luis Abinader su discurso cuando la toma de posesión, lo que quiere decir que él está cumpliendo de alguna manera con eso. Y de acuerdo al discurso y a lo que uno ha visto en los medios de comunicación a través de estos días que han transcurrido desde el 16 de agosto, pues indudablemente que él ha tocado todos los temas, ha tocado el tema salud. Que no sea lo que uno entiende que debe hacerse ya, pero bueno, un gobierno no tiene un tema o dos, tiene muchísimos temas. O sea, tiene hasta una institución que se llama INAGUJA, y yo le voy a decir que es eso porque me acaban de informar, se produció, me acaba de enviar una nota que dice que INAGUJA es una institución dependiente del Ministerio de Industria y Comercio desde el 22 de octubre del año 2013, ¿ok? Mediante el decreto número 308.13. En INAGUJA formamos a mujeres en condiciones de pobreza en el área de vestir y de manualidades para así insertarlas en el proceso productivo de la Nación. Fomentamos la creación de microempresas en la industria de la confección textil en todo el territorio nacional a fin de promover y dar seguimiento a los nuevos agentes de producción. En INAGUJA también tenemos talleres para la confección de prendas de vestir ejecutivas y operativas para cualquier institución o empresa, ya sea pública o privada, que requiera de nuestro servicio. Es una institución pública orientada a la confección, a la tela, al hilo, la aguja y la tela. A propósito de eso, escúchame Francis, María Esteve nos escribió y dice que el Instituto de la Aguja, ellos se encargan de desarrollar la industria textil en el gobierno, como la confección de uniformes de la policía, el éxito y el diseño de uniformes escolares. ¿Qué yo pienso? ¿Te recuerdas cuando inició Zona Franca aquí? Sí, hace ya un tiempo, sí. En el 89 por ahí. Exacto. Yo trabajé ahí. No existía la más mínima experiencia para ocupar siquiera una máquina industrial de la que se utiliza ahí. Si una aguja hubiese estado en aquella época, hubiese preparado, ya veníamos con una experiencia de Zona Franca, que aunque es un tanto, diríamos, de poco salario en principio, porque hay gente que gana muy bien siendo operario, que es mejor que estar en cualquier institución privada o normal, por ejemplo, en la banca, que hay muchos profesionales, administradores de empresas que son cajeros. Bueno, yo lo que entiendo básicamente es que no tanto el contenido, no tanto el contenido del discurso, sino hay un aspecto que no hemos tocado y es el aspecto de que el presidente con esto lo que hace es que le está diciendo a sus electores y a todo el país, que ya no son solo sus electores, sino todo el país, miren, yo soy quien administro lo que ustedes me pusieron a administrar y lo que pasó fue esto durante este primer mes. O sea, eso tiene un valor dentro de lo ético-político y dentro de lo que constituye, ¿verdad?, un entender cuál es la función de un funcionario electo. Usted es el administrador de un negocio que se llama República Dominicana, que es propietario de todo el dominicano. O sea, todo el dominicano es propietario en una parte de ese negocio y por eso el administrador de nosotros nos está diciendo qué fue lo que hizo durante el primer mes en que le dimos la administración. Eso tiene un valor que hay que verlo en su justa dimensión. Ojalá, quizá no mensual, pero sí cada cierto tiempo el presidente de la República plantea eso. Entiendo a Yerlian, en cierto modo, porque dice, bueno, yo lo que esperaba es que el discurso del presidente fuera para proponer cosas y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Él está rindiendo cuentas. Realmente eso vendrá en el camino. Lo que pasa es que es preferible esto a que comiencen a prometer vaina y que después no aparezca, que después no se haga. Pero precisamente por eso que tú acabas de decir que si se quiere pudiera entenderse como una especie de contradicción. Si tú no has podido en un mes hacer nada, ¿de qué tú estás rindiendo cuentas? En vez de focalizarte en lo porvenir. Pero yo no creo que tú pienses que el presidente no ha hecho nada en un mes. No, no. Yo quiero que tú me menciones y quiero retar a cualquiera, ¿verdad? Que me diga a mí, en materia de salud, ¿cuáles han sido los cambios trascendentales que se han dado ya de manera concreta? Que tú me digas a mí, mira, llegaron aquí. Vamos a hablar con tu amigo Luisito, a ver qué. Pero que me, porque ya amén. Que me digan a mí, por ejemplo, mira, esta medida la cambiamos por esta. La contratación de los médicos. Pero que esos médicos aún han entrado. Óyeme bien, ya se habla de que hay 400 que están listos para entrar, de esos mil. Pero no es verdad que esos médicos están trabajando. Bueno, pero ya hay 400, Yelian. Pero lo que te digo es, amado. El problema es que tú miras el vaso medio vacío. Pero tú tienes que mirar el mundo con optimismo. Tienes que entender que este programa es un panel y que si tú tienes una posición, yo tengo otra. ¿Por qué no podemos venir todos a pensar igual? Yo no quiero que tú tengas la posición mía. Exactamente. No quiero. Cada quien defiende su posición desde su trinchera. Ella no sea tantilla. No, 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 no. Espérate, espérate. No, pero es la realidad. Tú vas muy rápido. Porque tú dices que es de opinión y tú a lo que se dice lo atacas. No, yo no estoy atacando lo que Dios amado. Yo estoy defendiéndome del ataque que él le hizo a lo que yo dije. Para que entramos en contexto. Entonces, sí, sí. Lo que yo he dicho aquí, que el gobierno de Luis Abinader no ha, por ejemplo, ha puesto en práctica una sola medida real, concreta y actual que tú puedas decirme, mira, el toque de queda, en vez de las cinco lo subieron a las tres de la tarde. Se están haciendo siete mil pruebas. ¿Por qué? Porque incluso el propio ministro de salud pública, señores, dijo, se están haciendo menos pruebas porque ahora hay menos gente que la necesita. Por eso lo dijo, señores, del seguimiento a la prensa. ¿Cuántas pruebas se están haciendo? Investíguenla, que eso está ahí. ¿Cuánta gente se está muriendo? Investíguenle, que eso está ahí. Nada ha cambiado. La cosa sigue igual. Y tú me dices a mí, ¿cuáles son las medidas? Si la única medida diferente es que se habló del nombramiento de mil médicos, por eso mil médicos aún no han entrado al sistema y, por tanto, hasta ahora, eso no tiene un efecto sobre el COVID, porque si no han entrado esos médicos, se dice ya que hay 400 que están listos para entrar, pero si no han entrado, eso no puede tener un efecto real sobre el COVID porque no han entrado. Entonces, ¿cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno? Pero crea una expectativa, crea una expectativa que de alguna manera cambia. Hay alguien que me diga a mí qué es lo diferente que se ha hecho actualmente de manera concreta, no en promesa a futuro, de manera concreta, que tú me digas a mí cuál medida se ha tomado con relación para enfrentar el COVID. Cuando un presidente habla y habla en el contexto de un mes de labores, es que está hablando de acciones concretas que el gobierno está desarrollando. Lo que tú debieras de estar pidiendo es el impacto que tendría esas medidas a futuro en el desarrollo, porque incluso hablar de mil personas hasta para procesar sus nombramientos toma tiempo. Son contratos, me imagino que son contratos. Claro que sí, toma su tiempo. Ahora, de que ya están en posición y están identificados, eso es concreto. Espérate, vamos a una llamada. Yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, hablemos de realidad, vamos a la llamada. Porque un mes... ¿Cuál es la medida concreta? Buenos días, saludos, buenos días. Un mes. Sí, buenos días, buenos días. Óigame, yo quiero expresar mi opinión sobre lo que Yacian siempre está obligado a una persona que todos los días veo este programa, que todo el programa me da cuenta que Yacian no ha dejado su pelegrismo que tiene en la cabeza, que los traen desfensados, las caracías, las fuerzas, y no reconocen nada de lo que el gobierno estaba haciendo. Este gobierno... Respóndamelo a usted la pregunta. Dímela. ¿Cuál medida, cuál medida concreta ha tomado el gobierno desde que asumió el 16 hasta ahora, de la cual estemos viendo un resultado diferente con el trato del COVID? Dígamela. Yo te la voy a contestar fácilmente. Recuerda que Luis Abinader ayer cumplió un mes en el gobierno, un gobierno completamente destruido, de esquina en esquina, que lo destruyó el PNB en cabeza de David Omedina. Es lo primero. Y que un gobierno que llega a un país completamente... Esa no es la pregunta. Dígame cuál es la medida concreta. Deja lo que desarrolle, vamos a ver. Deja que conteste, ¿verdad? Llega a un país completamente destruido por las cuatro esquinas, como le entregó Balino a él. No decías que tú que va a hacer magia, que va a hacer magia. Tú pretendes, porque todo tú lo contradices, todo tú lo contradices. Yo le voy a explicar. Y te voy a decir también, que esa medida... Ay, si tú quieres... Mira, ayer me iba a anunciar que estaba en Castillo, Pimentel, haciendo pruebas rápidas, que nunca lo había hecho. El gobierno Charlatán que salió. Están haciendo eso, el anuncio de los mil médicos, que ya hay 400 listos para entrar. Anuncio. Los mil médicos tienen que primero prepararse para poder entrar. Y tú quieres que ya entren. Y en cuatro, en ocho años, ¿qué hizo el voto? Yo no he dicho eso. Digo a la medida que todos los que van a anunciar al pueblo. Deja de eso, Yerlán. ¿No la pudo contestar? Sí. No la pudo contestar. No me mencionó una sola medida completa que se haya ganado para mejorar. Mira, Yerlán. Actual. Porque los médicos son a futuro. No, no, no. Estoy hablando de algo actual. Ahora. Se está haciendo la inclusión de 400 médicos primero. ¿Cuándo? Ya. ¿Pero cuándo? Pero, óyeme, el 19 de agosto anunció... El 19 de agosto se incrementó, óyeme esto, en agosto ya. El gobierno había otorgado, como lo hizo para la UAS. ¿Ustedes recuerdan? Eso sí es concreto. Eso fue concreto. Pues concreto, ese mismo día, se le entregaba al Ministerio de Salud 15 mil millones de pesos, de 52 mil a 66 mil. ¿Qué es decir? ¿Qué es lo que le entregaron para el plan educativo? Entonces, en educación, 70 mil lactó. Sí. Oye, Mesto, es decir, que es un recuento de las acciones. Ya para él son realizaciones. ¿Cuántas preguntas? Para él son realizaciones. ¿Cuántas las encontró él en el Ministerio de Educación? Vamos a recibir una llamada. Adelante, buenos días. Espérate, que la recuerdo... Adelante, buenos días. El número, los recuerdo, que estaban ahí en almacén. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, le escucho. Escuchamos. Hay que entender a Yayan, si está en una realidad, Yayan quiere ver hechos, no teorías. Es igual que Sikyo, Sikyo pidió los primeros 100 días y todavía el pueblo se mantiene arropado en basura. Entonces va a pasar en cuatro años. En basura no está arropado, porque se ha hecho el trabajo. No, no. Tócame aquí. Mira. Ahora, una cosa. O sea, como ciudadanos, ¿qué debemos hacer para evitar esa acumulación? Yo quiero que me la pregunte, que nadie se hace la pregunta. Eso es del 15 de septiembre. ¿Cómo estamos hoy? A 17, hace dos días. Dice, ministro de salud, soy litigio en diario, tenemos 400 médicos listos para incluirse. Eso es bueno, y yo lo saludo, pero no han entrado. O sea, tú no puedes decir que es lo que es hoy, pero espera un momentito. Claro, pero yo quiero que tú me digas a mí, ¿cuál ha sido la medida diferente? Los 15 mil millones que se le dio a Salud para que empiece a hacer todos estos trabajos. ¿Y qué se ha hecho? Dos millones. Dime si no se están inscribiendo. Perdón. Dígame si no se están inscribiendo para el sistema de salud. Senasa. Él quiere que se lo comparen. Dos millones. Eso es concreto. Llámate a... Eso es concreto. Llámate a Fran Tejada. Para que te digas cuánto se incluyeron. No, Fran ya renunció antes de terminar su gobierno. No, pero independientemente de... Fran, te puedo decir a ti, la gran cantidad de gente que se incluyeron aquí en el sistema de Senasa, en el seguro de salud de Senasa, ¿eh? No es de que cabrón dos millones. Ah, entonces yo te voy a decir entonces. ¿Cuánto se incluyeron en los últimos años? Te voy a decir una cosa. En los últimos años. Cuando Leonel Fernández le dejó el gobierno a Danilo, no estaba proyectado todo eso. Entonces, no me pongas con esos ejemplos. Mientras tú lo veas de manera política, no lo vamos a entender nunca. Yo estoy hablando de datos. Bien. Pero de datos que te estoy dando y tú no lo quieres aceptar. De datos. Y aquí... No lo quieres aceptar, Yañá. Yo estoy hablando de aquí de datos. Pero los datos que te estoy dando. De datos. De datos. De mil millones a la salud. No, miren. El dinero de la UAS. Los dos millones que está disponiendo para que se incluyan en el sistema. La lacto que estaba aquí. La lacto. Aún cuando estaban en Albacete. Pero ¿dónde estaban? Por lo menos le entregaron. No la querían dar. Pero ¿dónde estaban esa lacto? Se la querían llevar para su casa. No tienen el valor de decirle que esa lacto la encontraron ahí. ¿Qué estaban ahí? Se la querían llevar para su casa. No se la pudieron llevar. La encontraron ahí. Y qué bueno que la entregaron. Sí. Pero gracias a Dios que la transición se la agarraron. Nosotros la teníamos agachada. Se la agachada que la tenía. ¿Por qué es eso? Señores, son las 7.42 minutos. Se la querían llevar. Vamos a ver. Hay una llamada aquí. No la querían dar. Buenos días. Hay una llamada. Vamos a recibir a la... No me dejaron nada. Y después aparecieron. Vamos a recibir al oyente, amiga o amigo que está al teléfono. Adelante. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Adelante. Buenos días. Ay, ay, por Dios. Que deje la política y se ponga a comunicar. Porque es lo que está politiquiando. Que no está... Que todavía está... Quillado. No, no, no. Que deje esa política allá. Que no le... ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? La televisión. ¿Cómo va a ser? No, no diga eso. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Señores. Hay otra llamada. Adelante. Buenos días. Adelante. Ay, ay, ay. Buenísimo. Adelante. Está aprobado. El cheque que le dan a ese corte de serio. Que defienden a todos los días en los rodillas. ¿El cheque? ¿Cómo fue? ¿Aló? No, no. Dime de nuevo. ¿Qué es que tiene el cheque? No, no se escuchó. Pero yo creo que hablo de un cheque. Que yo tengo un cheque. Atención. Si encuentran algún cheque mío. Atención la gente del PM. Tráigamelo. Si encuentran algún cheque mío del PLD. Tráigamelo. Que yo lo recibo. Claro. Si aún lo encuentran por ahí. Muy bien. Muy bien.